Bueno, hola, mi nombre es Ariel Ocantos, actualmente soy becario del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia y Técnica de la Argentina. También soy docente de la Universidad Nacional de Rosario. Esta ciudad queda en el centro de la provincia, perdón, de la Argentina, de la República Argentina, la provincia de Santa Fe. Y, bueno, es la ciudad donde resido. Y también soy miembro de la organización socioambiental Taller Ecologista, una organización de la ciudad de Rosario que tiene su objetivo la cuestión de incidir en políticas públicas ambientales, en la región, y soy miembro de la red Waterlat-Gobasit, que es una red que involucra activistas e investigadores en diferentes temáticas vinculadas a agua. Estoy actualmente cursando el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, y mi tema de investigación principal es la ecología política de la integración regional en América del Sur, específicamente tomando como caso de estudio un proyecto de medio de infraestructura que es la Hidrovía Paraguay-Paraná. La Hidrovía Paraguay-Paraná es, como les decía, un proyecto que involucra a los cinco países de la Cuenca del Plata, que conforman el sistema de la Cuenca del Plata, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que nació a fines de los 80, al calor, digamos, de la instauración de las políticas neoliberales en América del Sur, y el objetivo principal tenía que ver con acondicionar los cursos de los ríos Paraguay y Paraná, los cursos navegables, para eficientizar la navegación de forma de insertar más rápidamente las materias primas, fundamentalmente ligadas a la agroexportación, pero también a algunos productos mineros, hacia los centros de la economía mundial. Entonces, la pregunta que he venido tratando de dar cuenta en estos años de investigación tenía que ver, bueno, cuál era la otra cara de este proyecto, que tenía que ver con aquellos impactos socioambientales que la implantación de este proyecto conllevaba, ¿no? Entonces, la cuestión aquí tenía que ver con identificar, primero, aquellos impactos más directos, más visibles, es decir, profundizar los lechos de los ríos, rectificar los cursos, sobre todo los proyectos que había en el norte del río Paraguay, en el mato grosso brasileño, en la región del Pantanal, afectaba no solo a los ecosistemas, a la biota vinculada estrictamente a la vida de los ríos, sino a las comunidades que viven también de esos ríos, ¿no? Cómo la navegación impacta, y las obras de infraestructura vinculadas a la hidrovía, impactan de lleno en estos territorios hidrosociales. Pero también tenía que ver con indagar, y esto en el caso de Argentina es muy patente, en cómo las actividades productivas, económicas productivas, influían, influyen, digamos, en lo que es, ligadas a la hidrovía, y influyen en lo que es el avance de un tipo de monocultivo, que es el monocultivo de soja, que es el principal producto exportado por la hidrovía en Argentina, y que implicaba ese aumento de exportaciones en términos territoriales. Es decir, el aumento de la frontera agrícola, el avance de la frontera agrícola en territorios donde históricamente no se producía de esa manera, que tenía que ver con justamente la instauración de un modelo de monocultivo ligado a la transgénesis, por un lado, al paquete tecnológico, es decir, la aplicación de agrotóxicos, y al desplazamiento de comunidades, sobre todo indígenas, en el norte de Argentina, y campesinas, para favorecerle las instalaciones de pules de siembra, justamente para que se dedican a esta producción. Entonces, vemos ahí también cómo se dan impactos indirectos, o impactos territoriales de este megaproyecto de infraestructura. Recordemos que cerca de Rosario, de la ciudad de Rosario, se instala, digamos, en el cordón industrial del Gran Rosario, se instala el nodo de agroexportación de soja más grande del mundo, y que por este, en estos 30 kilómetros de costa, que van desde la ciudad de Timbúes hasta Rosario, se instalan más de 30 puertos y terminales portuarios, que exportan más del 80% de la agroproducción argentina. Entonces, que en su mayoría son de propiedad de capitales extranjeros, y que monopolizan de alguna forma el comercio exterior de la Argentina. Entonces, también acá la pregunta tenía que ver, bueno, en términos de la calidad de vida de las personas que viven en este cordón industrial, identificar, digamos, cuáles son los conflictos socioambientales que se dan a nivel urbano, en estas localidades, que son los que padecen, digamos, la expansión de lo que es el procesamiento y la exportación de los granos que se embarcan en estos puertos y terminales agroportuarios. Entonces, vemos, de alguna manera, que este megaproyecto de infraestructura, que en Argentina estuvo muy ligado, digamos, a las políticas neoliberales, y a lo que fue la reforma del Estado, la privatización, de lo que fue las obras públicas, en las infraestructuras, se ancla en un modelo de desarrollo, claramente, basado en el extractivismo, como primera medida, digamos, es decir, en profundizar la exportación de productos agrícolas, en este caso de soja, a costa de avanzar sobre biodiversidad, sobre culturas tradicionales, sobre economías regionales y populares, para beneficiar, digamos, al capital transnacional concentrado, que son estas grandes agroexportadoras, digamos, que se encuentran, o que se encargan de más del 80% de la agroexportación argentina. Entonces, esto también está muy ligado a todo lo que es la lucha ambiental, ¿no?, que se han venido dando en los últimos años, fundamentalmente por la conservación de humedales. Y acá hay una relación que me gustaría enfatizar entre lo que son las mega infraestructuras y la conservación de humedales. Como sabemos, en Argentina, desde el año 2020, ya anteriormente hubo intentos, pero desde fuertemente del año 2020, se viene incidiendo desde las organizaciones sociales, los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, en la sanción de una ley de humedales que justamente establezca pisos de protección de humedales y también se realicen inventarios para conocer cuántos humedales y de cuáles son sus características en todo el territorio nacional. Eso es lo que no se viene haciendo, lo que no se realiza, digamos, porque no contamos con una normativa específica para ello. Y esto está muy ligado al avance también, como contábamos, en este caso, de las actividades agroganaderas en territorios que históricamente no se emplazaban en este tipo de actividades, como son, por ejemplo, el Delta del Paraná. El Delta del Paraná es una región que está en la desembocadura del río Paraná en el río de la Plata, conformado por una gran cantidad de islas, arroyos interiores, donde el río Paraná se capilariza, digamos, en diferentes cursos, y donde justamente la dinámica de los humedales, de la humedal es mucho más, y su conservación es mucho más requerida, ¿no? Rosario se encuentra enfrente de este tipo de ecosistemas y es por eso que en este avance, como les contaba, en este avance de las actividades agroexportadoras, lo que hemos estado viendo es justamente el intento de trasladar ganadería, el intento, no, y la realización de trasladar ganadería ante el avance de la sojización para que se críen islas, en las islas del delta, y para ello se utiliza un uso del fuego no sustentable, y lo que hemos visto que en un contexto de sequía profunda, de baja del río Paraná a niveles históricos, y además en un uso desmedido no sustentable del fuego para generar renovación de pastizales para el ganado, esto provocó el incendio de más de 700.000 hectáreas en lo que fue 2020, 2021 y 2022 de humedales, ¿no? Y pérdida de humedales incluida toda su biota, ¿no? Entonces, esta realidad está muy ligada como decíamos a la dinámica del río, está muy ligada a la dinámica de los humedales, y es por eso que necesitamos una protección. Desde Rosario se ha venido el movimiento socioambiental, sobre todo compuesto por multisectorial de diferentes actores con un protagonismo juvenil muy grande de organizaciones vinculadas a visibilizar los efectos del cambio climático, se ha conformado una gran multisectorial para frenar y denunciar estos incendios en el contexto de una dinámica, digamos, de pérdida de humedales a partir de los intereses económicos que están detrás de estas quemas. Entonces, dado el contexto de este panel que tiene que ver con la educación, la sensibilización ambiental en torno al cambio climático, nos parece muy interesante relevar y contar esta experiencia de estas grandes movidas ciudadanas, movilizaciones, que en un contexto también de pandemia y de aislamiento fue muy difícil poder movilizarse para también denunciar esto que fue la pérdida de humedales en frente, viendo las quemas pero también sintiendo el humo que llegaba a la ciudad de Rosario y que afectaba a la calidad de aire y afectando también a la salud respiratoria de la población rosarina. Entonces, creemos que es muy importante, fue muy importante y sigue siendo, aunque estamos en un contexto muy complejo para poder movilizarnos en torno a la ley debido al contexto electoral que estamos atravesando pero es muy necesario poder visibilizar esto a través de las diferentes consignas que el movimiento ambiental rosarino pudo establecer articulando con otros actores nacionales y también el protagonismo que han tenido las y los jóvenes en todo esto en las campañas de sensibilización articulando o haciendo confluir la lucha por la defensa de los humedales con lo que es la lucha contra el cambio climático a nivel global. ¡Gracias!